Parque de las Heroínas, monumentos a las heroínas merideñas en la guerra de independencia. Aquí pueden apreciar a María Simona Corredor, a Anastasia, a María Rosario Nava, a María Ignacia Uzcategui y falta una de ellas, que ya les voy a explicar cuál es el nombre, María Isabel Briceño. Estas son estas heroínas que lucharon en la independencia al lado de nuestro ilustre libertador Simón Bolívar. Continuamos caminando, parte del centro de la Ciudad de Mérida, para compartir con ustedes un pedacito de este paraíso terrenal. Así que, ya saben, nos vemos en su programa Gira por Venezuela.